No hay para cuándo pueda concretarse la Comisión de Arbitraje Médico, pues tras múltiples intentos desde hace varios años, en la actualidad no hay avances significativos. El Congreso del Estado tiene un decreto obsoleto para la creación de arbitraje médico que se encuentra archivado, por lo menos no ha existido el interés para actualizarlo a las necesidades de hoy en día. Es un tema que hemos estado cabildeando con los diferentes grupos médicos. En términos generales quiero comentarle que hay dos posturas de los grupos médicos. Los grupos médicos del colegio, de los colegios de la zona norte, en especial de Benito Juárez y de Isla Mujeres, en el sentido de que no quieren que haya una Comisión de Arbitraje Médico. Y los grupos médicos del centro y el sur del Estado, en donde sí nos piden que haya una Comisión de Arbitraje Médico. Quizá el reto sea conciliar estas dos posturas para que en un plano de unidad de los grupos médicos y de los prestadores de servicios de salud, podamos tener una Comisión de Arbitraje Médico ya en operación. Hay que recordar que el instrumento jurídico ahí está, pero tenemos que modernizarlo porque uno de los motivos por los cuales no siguió esta Comisión de Arbitraje Médico es porque el decreto original adolece de muchas deficiencias. En tanto, la Comisión de Salud en el Congreso del Estado continúa intentando conciliar a los grupos médicos para llegar a un acuerdo en común. Y las actualizaciones no llegan al decreto original para la conformación de la Comisión de Arbitraje Médico para casos de negligencia médica o incluso para defender a los propios galenos que sean juzgados de manera injustificada. La creación de la Comisión de Arbitraje Médico se ve día con día más lejana en el Estado de Quintana Roo. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, Alberto Echa Zarret.